... África se ha fijado un objetivo, ser un continente próspero y sostenible en 2063. Las ciudades africanas se ahogan cada vez más. Hoy en día acogen a cerca de 500 millones de habitantes, una cifra que según los expertos superará los mil millones en 2040. Estas previsiones alarmistas implican nuevas políticas sobre las ciudades en el continente. La urbanización, la gestión de los flujos migratorios, el problema del cambio climático, cuestiones todas que son otros tantos desafíos para los representantes locales africanos, reunidos en Barrakech, en Marruecos, para hablar de ello en el marco de la octava cumbre africite. Un evento que se celebra cada tres años y cuyo lema en esta ocasión ha sido la transición hacia ciudades y territorios sostenibles, el papel de las autoridades locales y regionales de África. Dakar está agredida. El nivel del mar ha aumentado, lo cual implica que tenemos inundaciones cada invierno. También está la erosión de la costa. Todos esos desafíos implican que tengamos que reunirnos en cumbres como esta, de africite, para intercambiar puntos de vista, aprender los unos de los otros y también para aportar nuestra contribución, realizando cambios positivos en cada uno de nuestros países. Estos cambios implican nuevas energías, acciones urbanísticas y políticas migratorias. Sobre este último punto, los expertos subrayan la importancia de la integración y la inclusión sociales. Todo esto implica un cambio de discurso, el desarrollo de nuevos contactos y de un nuevo espacio para facilitar la integración y la inclusión en la sociedad. Para garantizar esa transición hacia territorios y ciudades más sostenibles, los ediles y representantes locales africanos confían en una cooperación más estrecha sur-sur. La cooperación sur-sur, esa asociación, es el camino que hay que seguir. Pienso que hoy en día hay una concienciación colectiva a nivel de todo el continente africano. Se ha traducido en la reforma de la Unión Africana y en esa necesidad de independencia financiera. Este último punto es uno de los principales retos de este encuentro de Marrakech. De ahí la creación de un grupo de trabajo constituido por el Banco Africano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de África Occidental y el Fondo Africano para el Desarrollo de las Ciudades Africanas. Se trata de constituir un instrumento de acción de un capital de 20 millones de euros que recaudará entre 500.000 y 1.000 millones de euros en el mercado financiero. Todos los mecanismos se están poniendo en marcha y pensamos que las primeras operaciones tendrán lugar alrededor de 2021. El encuentro de este año concluyó el 24 de noviembre. La próxima cita será en Kisumu, Kenia, en 2021.